¿Qué es la Jornada de la Escuela 356? Estamos viviendo una jornada de muchísima energía, de esa energía a la buena, de la que nos está haciendo falta como pueblo y como país. Estamos disfrutando de una jornada de niños con muchas ganas de jugar, de aprender y de compartir con otros, que eso es el objetivo general del CAI. Bueno, CAI que inicia hoy aquí en la Escuela 356, que tiene objetivos, que tiene mucha gente trabajando, veo a la directora, veo al personal, veo el equipo y veo a los niños fundamentalmente. Como siempre, el equipo directivo a la par nuestra y nosotros a la par de las actividades de la escuela. El acompañamiento de siempre del coordinador de educación, que es José María. En este año nos está acompañando Clidia como coordinadora territorial. Bueno, de comedores escolares, de la Secretaría de Deportes, que este año nos van a ceder el polideportivo para llevar a cabo el proyecto de patín. Otro de los proyectos que tenemos es el de rugby, que está también ampliando su oferta y ofrece también el hockey. El taller de ciencias y medio ambiente, que está ya del año pasado en la escuela, pero se hizo alguna reformulación como para seguir avanzando. Las maestras comunitarias en el apoyo pedagógico, desde otro lugar, ya no tan formal como es en el aula, pero haciendo el acompañamiento de la trayectoria de los alumnos con dificultades, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. Y acompañando también algunas familias que tengamos que visitar para ver cuáles son las necesidades y poder cumplir de la mejor manera con las expectativas que tienen, con respecto a la escuela y con respecto al CAE. Bueno, para aquellos que se están enterando recién por esta nota, ¿pueden incorporarse, pueden sumarse, o estamos con los cupos llenos, o no? ¿Qué es lo que hacen los chicos y la familia de estos chicos para poder sumarse, que tengan ganas? La idea del CAE es que los chicos que tengan ganas puedan venir el sábado, que tengan ganas, asistir a los talleres que tengan ganas. Los talleres pueden optar, ya los mencioné, patín, hockey, rugby, ciencia y medio ambiente. Va a haber talleres para padres, que las temáticas las vamos a ir ofreciendo durante el año, porque hay que hacer una diagramación, seguramente va a tener que ver con el rol de los adultos frente a los niños, con el hacer una huerta, con alguna otra temática que los padres puedan presentar también. Todo el año puede venir toda la niña y niño que tenga ganas de asistir, solamente acercarse a la escuela los sábados a las 2 de la tarde, decir en qué taller desea estar y listo, y empezar. Bueno, lo mejor, sabés que nosotros vamos a estar acompañando para lo que necesiten. Sé que el año pasado se cumplieron ampliamente los objetivos, y que los chicos se quedaron con muchas ganas, y aquellos que no se sumaron, con más ganas todavía. Así que bueno, está la posibilidad, están arrancando, y aquellos que se quieran sumar, las puertas están abiertas, Alicia. Lo mejor, felicitaciones y gracias a ustedes también, porque sin ustedes y la familia que acompañan, esto sería imposible, ¿no? Tal cual. Este es un trabajo en equipo, y ustedes saben que cuando uno trabaja en equipo, todo el mundo acompaña a uno, dice una cosa, el otro dice, yo puedo hacer esto, yo lo mejoro con esto, otro. La energía que tiene este equipo puesta para trabajar, y la predisposición que tiene, las ganas de empezar que tenía, era como que me superaban, porque por un lado tenía el equipo de compañeros, que estaban ansiosos por empezar, y los nenes preguntando en el pasillo, en el recreo, ¿cuándo empieza el CAI? ¿cuándo empieza el CAI? Por suerte este año, la ministra ha tomado la decisión de comenzar a tiempo, antes que el año pasado, y bueno, esperemos tener un año mucho mejor que el del año pasado, y que todos puedan asistir y disfrutar de esta escuela desde otro lugar. ¡Gracias!